hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo tan especial que vamos a hacer con el campeón de europa de ajedrez rápido el campeonísimo don jaime santos muy bien acabamos de llegar de visitar el csd bueno pues aquí estamos con jaime hace apenas un par de días en el campeonato de europa de ajedrez rápido si no creo más eres el primer campeón de europa absoluto de la historia de españa no pero la verdad es que creo que no un hito tremendo como como te sientes que tal yo muy contento la verdad y bueno venía del día antes el vídeo muy bien pues el rápido pero que tampoco tiene una partida muy brillante pero no puede ningún error y lo más importante de las piezas que como manejaste lo que viene a ser la tensión no es lo mismo estar ahí jugando una rapididad en cualquier momento que está viendo que estás jugando un título la última ronda estaba bastante tenso de hecho me levanté bastante de una rápida levantarse como cinco veces no pero es que mi rival está pasado mucho y estaba tenso pero al final conseguiste salió bien al final oye te he dicho que te estoy haciendo cargar así que para que la puedas dejar ahora y que se lo muestres aquí en extrusiva la ensaladera no se ve bien la medalla no se ve todo de hecho se ve lo que hay por el otro lado como no está como no está muy limpia y la medalla pero bueno mira que no he querido poner el croma para que se viera mejora para que uno más así que gracias por estar aquí y había jugado más campeonatos de europa de rápidas creo que es el primero por ejemplo el primer día fue muy cansado eran 22 y 22 rondas en un 10 o mortal sobre todo la tarde como el 12 pero bueno luego esto fue más relajado en un 6 un 10 y luego 5 ya estoy más relajado además supongo que con la tensión te mantiene y arriba dijiste o sea hay alguna partida que crees o algún momento que hubo clave alguna parte que te veías peor y acabas no peor creo que no estuve en ninguna partida la verdad a lo mejor en algún momento alguna partida pero muy puntual o sea no no es que me decías el peor y luego de semana o algo así te viste dominando la verdad es que sí o sea la partida de computables con ahora estoy mejor todo el rato bueno se me ha descendido muy bien también pero bueno siempre tenía yo el control de la posición me han necesitado suerte bueno pues le he pedido a jaime que nos enseñe la partida que le dio el título última ronda estabais siete empatados a priori si una parte del mejor desempate de todos tú podías ver la partida pero me levantaba y bueno no sabía o sea si yo ganaba en teoría pero si podía haber por ejemplo que una partida de danil contra navara puede pasar podía pasar tenía cierto control pero bueno todavía estábamos hasta el final es todo muy abierta todo lo voy a pasar claro entonces en ningún momento pensaste bueno no había hecho tablas y yo primero tiene un poco bueno pues te dejo aquí el ratón para que nos enseñe su última ronda contra gabrilecu sí o sea es un poder muy sólido entonces bueno el espejo hace hace cuatro parece que jugar con el blitz le gané ya con la tajibanoff que la que le jugué exactamente la misma línea él me refirió al día tres que lo que me hizo bueno elegirá de menos porque no hay líneas bueno hay líneas concretas obviamente pero para una rápida es que lo hace bastante y no te puedes secar de ninguna manera y sin que se me quedó un pelín peor pues tampoco está bueno bueno me hizo ataque inglés me hizo también el blitz a tres pequeño duro teórico el blitz me hizo el fil de tres bueno le gané en 20 bueno se colgó un truco al final pero estaba ya un pelín peor pero bueno el fil de 2 o h4 son las más críticas hoy en día pero bueno el fil de 2 el b7 en roque torre c8 hasta aquí me mencionaba porque lo tenía analizado y aquí hay varias pero bueno yo me pareció yo me sonaba que era caballo c6 pero bueno el c5 me parece muy humana yo sé si o sea es cambió el fui les hago caballo 7 y la dama está en c5 casi siempre bien si la crítica es torre fd1 o torre d1 pero bueno digo caballo c6 y no está tan claro pero bueno quizás realmente es que ya está no me gustó no porque después de comer y dama c5 o sea si me coma y final es bastante ventaja negra por ejemplo es prácticamente lo que quieren en la siciliana no sé si aquí no está bien en una siciliana además tenía ideas para por caballo 7 y luego que cinco veces el caballo de cinco me pareció interesante aprovechando por ejemplo si torre de dos no me da tiempo pero no sé yo si al fil de dos por ejemplo g5 y es un buen ventaja general no me cambia obviamente ya o caballo 7 torre d1 y si torre c7 la pensé no pero bueno yo vi que tenía intención el tipo de un tránsito 6 hacerme 5 cuando me hace torre cd1 a veces se nota en las partidas torre c7 también pero bueno digo al fil d6 e5 me parecía que es la que me hizo que llega un final un poco inferior bueno se le va a quedar a otras pero bueno la oportunidad es muy fácil de jugar a hacerse el rocke caballo g6 pero el rocke f5 está en el aire en cualquier momento no juegas concreto no es una máquina de a caballo a dos para caballo 4 que por supuesto no se me ocurrió a nadie no para esto ya valoraste que 5 no era tan buena y reviste con ganillas sé bueno o sea yo vi que era x2 juego de los resultados con negras mejor no ganó al filport pensé mejor también pero no me acaba de convencer el caballo por comemos comemos y la bala de 6 no voy a c4 es decir que ya aquí estaba muy bien la verdad que b4 y una vez por su parte o sea yo pero si bien tiene la caballo 4 que pensaba torre c6 b3 pero todo torre 5 4 torre c6 si a4 la pensé no pero bueno yo vi caballo de 2 si tiene ahí torre b1 y bueno quizás quizás aguanta pero el final 6 molesto torre porque seguido torre por g6 para sufrir con blancas y se adaptaba muy bien en tablas son ahora pero bueno para que caballo y 4 y aquí yo vi la idea está de ponerlo de caballo a 4 se hace torre de 2 hago caballo a 4 no tiene nunca caballo y c5 voy a doblar en c y bueno si aguantará porque nunca puedo mover caballo a 4 pero bueno es ligera negra o sea no lo mejor esto esto es el torre aquí pero el centro es interesante eso de aquí y c3 vi que era única y por qué bueno porque si vienes a hacer a 5 a 4 y 4 si la gente puede estar viendo no quizás no tenga tanta experiencia de tablero en vivo pero esto pasa mucho rápido pero si está a 4 a 4 a 4 llega el 4 contra 3 que está era muy muy directa porque aquí no era aquí pero bueno aquí me hizo rata y después de a 5 es que está perdido es que no a 4 y c4 es inevitable también pensar que quizás es interesante esto luego después de la partida f4 parte a 5 por la torre en f1 y defender por la tercera y el cabeza 4 siempre tiene torre de 3 y bueno quizás bueno es una mejor forma de defender que lo que hizo pero bueno para hacer el pecado tienes que darte cuenta que te menos a 5 si no si lo ves a hacer c3 que es mucho claro si hay que darte aposta con la debilidad a 5 de hecho la máquina es torre b1 para cabeza por hacer torre b3 y toda la defensa por la tercera pero bueno esto aquí ya el tipo tenía menos de cinco minutos en la vida difícil y en la posición muy difícil son rey e2 y bueno así que hay c4 y también podría ser que 5 porque a veces 4 no está deseando a darle la torre con 3 4 hasta la vez en 5 caballo 2 si la intención y las grandes torres pero no había necesidad es mantengo piezas en la práctica siempre uno piensa puedo volver cuando quieras puedo jugar a esta reciente a rey de 3 lo puedo volver pero es que le puse un pequeño truco de seis de 4 de la partida porque como simplemente de caballo por tengo de 4 y aquí intermedia muy importante de 3 seguido de comer en c4 y el 2 y ganar la partida no entonces bueno el secretario del deporte les ha enseñado esta línea no sé si la comprendido le he visto muy atento me ha gustado que realmente parecía muy interesado pero esta línea tampoco es tan sencilla no se la han mostrado de tres tampoco me lo imagino pensando este hombre me ha dicho que gana pues yo que sé no pero 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 se viste ahí que hace 3 bueno más que nada g5 bueno al mismo estado g5 no lo quería hacer nunca porque c4 de repente con toda la casilla y 4 pero bueno yo hice unos pasos de espera hice esta aquí estábamos repitiendo para ganar un poco de tiempo y aquí está rey de 5 aquí tiene que hacer rey de 3 y bueno tengo que hacer h6 g5 y estoy mejor pero bueno me hice torre 1 que creo que pierde por caballo c4 que no había obviamente torre por c3 no vale por caballo 4 o caballo b1 bueno un poquito bueno aquí va mi idea hice rey de 6 primero la verdad que no vio el caballo b2 porque no quería hacer rey de 6 al inicio porque el caballo c5 es hack que digo esta es buenísima también me comentaste pero esta no la vi y si caballo para atrás hay torre 1 y bueno pero vuelvo simplemente y vuelvo a 6 y estoy ganando igual es caballo c5 ahora está el de c3 voy a hacer rey f7 porque si rey de 7 me parecía que torre de 5 y interesante pero si come aquí ya para que no te comen el 5 con caquilla entonces digo hago rey f7 y bueno si torre de 5 simplemente comí torre 7 de braga entonces con esa defensa ya bueno aquí hago una repetimos una vez y luego rey f7 el tema es que él no puede moverse pero no hago esta para que torre de 1 tener torre de 6 de 2 torre de 6 torre a 2 única ya si os fijamos esta torre de a2 está atada completamente tanto en la 3 como en la silla de 2 entonces simplemente lo que tengo que conseguir es mover el rey y si consigo hacer 4 ganó la partida y hago varias o con mucha calma también pensé aquí en hacer el 4 de dar un peón por ejemplo una partida buena porque si es mejor el peor de 17 torre de 3 gana pero a ver esta posición el tema es que no tenía atacado aquí vuelve a hacer algo de 3 y bueno debo ganar pero mejor hay algún tema no quería tener el primero ni 4 para que el rey no pudiera ponerse nunca que aquí el caballo blanco llega de 3 y dice bueno me cubre f2 me cubre que bueno me cuenta que ganaba pero digo voy a mejorar primero el rey porque si puedo llegar a esta opción y aquí llegó reyes 5 por ejemplo abandonan la máxima soviética en los finales no es que no puede moverse entonces maravilloso 5 mejor un poco bueno y pensaba aquí cuando hiciste 5 pensaba que tu idea era más jugar con hace 6 que 5 también también un poco bueno dentro de que lo tiene dominado y ahora torre de 6 y ahora ya la torre no puede moverse si el rey mueve a 4 porque por ejemplo rey 1 creo que de 4 rey de 5 pero también a rey 1 y 4 y no puede comer todo por torre 6 torre 2 y como en la 3 entonces somos el caballo el 4 el 4 este por este por y aquí yo esperaba con este 4 la verdad y aquí yo al inicio había pensado rey de 7 para ello a volver con el rey de 5 un f5 g4 muy fácil y que sí 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 puede moverse entonces bueno permiso están con esta posición para apretar en la nueva versión de 5 y bueno sólo como el caballo y aquí después de torre 6 torre 3 al siguiente se le cae para la posición 2-1 torre 3 y se acaba 5 bueno la verdad es que una partida de aplaste es una clasecilla no lo vas a decir sí pero bueno es que el tema es que no me darse cuenta de que la amenaza 5 que no es tan fácil darse cuenta para hacerla 5 que me hace 5 para 4 que te quedó realmente una gran partida muy técnica para un gran triunfo así que bueno jaime vaya a dar resultados en esta segunda mitad de año espectacular sí la verdad que no me puedo dejar o sea y se me tenía la olimpiada y luego bueno gané salamanca luego en israel hemos hecho medalla de bronce el equipo y ahora esto no me puedo dejar pues nada oye desearte que 2023 sea mejor como sea mejor ya no se queda hacer pero bueno con que nos des estas alegrías todos los años yo lo firmo yo también así que nada pues nada muchas gracias jaime es un placer tenerte aquí y espero que dejéis todos vuestros comentarios felicitando al gran jaime santo gracias